Porque creo que es relevante decir que en estas 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6 millones. Si faltan actas, ¿que replique el número? Por muchísimo gusto, repito ese número. Nicolás Maduro 2.759.256 y Edmundo González Urrutia 6.276. ¡Gracias!